El pasado 12 de marzo del 2015, Seguros G&T, la aseguradora líder en servicio, presentó en conferencia de prensa la experiencia de vivir como un colaborador de la empresa, esto con el fin de crear una cultura laboral que haga vivir el propósito de ayudar a seguir adelante y así alcanzar la visión de ser la aseguradora donde todos quieren estar. Para consolidar esto, Seguros G&T fue acreditada por Great Place to Work, organización encargada de acreditar a empresas como grandes lugares de trabajo. La certificación de un gran lugar de trabajo impacta el clima laboral de la organización con los resultados de servicio que esta ofrece a sus asegurados e intermediarios. Para Seguros G&T, la motivación y reconocimiento es el principal motor que mantiene y expande la confianza en todos los niveles de la organización.